Música El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana aceptó la propuesta de las autoridades nicolaitas de incremento al salario de 3.5% y un 1.5% en prestaciones con el que se conjuró la huelga por parte del SUEUM. Armando Rangel, secretario del Trabajo del SUEUM, indicó que en su asamblea el sindicato votó por una unanimidad la propuesta del incremento y adoptó una actitud madura en aceptar el ofrecimiento del rector Salvador Jara. Cabe señalar que las principales exigencias del SUEUM tienen que ver con las cláusulas 52 y 73, donde piden que se respete lo estipulado que indica que a los 25 años de servicio laboral el trabajador puede ser jubilado y recibir una pensión y beneficios como si estuviera activo, además de poder ingresar a algún familiar suyo para ocupar la vacante. Respecto al incremento salarial, precisó que no se les resuelve la situación económica que atraviesan, pero dijo que el gremio comprende el déficit económico por el cual está pasando la universidad y por tal motivo decidieron aceptar la propuesta. Gracias por ver el video.